Con más sellos en mi mano que en tu fucking passport Si tu novia es todo güero yo la llamo Tom Ford Vas puliendo Blancanieves y los 7 enanos Luego vas guillao de narco por 7 gramos No me vengas de shit, tu eres weak sauce Yo, water white con la meth Represento Mad City bro, todos somos gatos No me hables de sneakers, yeah I probably got those Crispy ones, with the Polo Flea Mi flow es poison, BBD Cuban gold chain, como many men Cause we're ripping mics on a daily day Comiendo en andos, peri peri Was is for the children, all day Dream chasing, no McMeal Ya tengo de 500, quiero más de mil Tengo al util, manito, tengo al util Y si vienen problemas, manito, saco al util Hey, yo tengo al util, manito, tengo al util Y si vienen por mí, manito, saco al util La gata Pow, pow, pow Click, clack, me entend Pow, pow, pow Who your man now, huh? Pow, pow Soy el Ancofilter If you know, you know Go, pow, pow, pow A continuación se va a dar de los